Hola, buenos días a todas y a todos, a todes, muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar en este espacio que es por demás importante para el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Yacuría, justo por la temática que aborda, es un trabajo pues arduo de investigación, de una revisión exhaustiva de un problema, de una situación que delata y retrata justamente una grave violación a los derechos humanos. Entonces, en este sentido, les doy la bienvenida, agradecemos que tengan el interés por estas temáticas. Antes de presentarles a las autoras de este trabajo, permítanme leer un fragmento breve de la introducción, porque justo habla de esta importancia y del sentido de generar este informe, de esta investigación. La trata de personas es una grave violación a los derechos humanos que impacta directamente en la vida de las personas, en su libertad, autonomía, integridad y seguridad personal, donde las víctimas son consideradas como objetos y convertidas en mercancías intercambiables y explotadas al servicio de un mercado capital que intenta borrar su dignidad y humanidad. Este delito es un fenómeno complejo de carácter transnacional y estructural que no se aborda en la política pública con tanta frecuencia como otras violaciones de derechos, sumado a su clandestinidad, naturalización e impunidad. Estos son elementos clave que permiten que la trata de personas opere con altos índices y que se constituya como uno de los negocios ilícitos que más ganancias tiene. En este sentido, dejo ahora con ustedes a la voz de las autoras. Comenzaré por darle el uso de la palabra a la maestra Ana Laura Gamboa Muñoz, responsable del Observatorio de Violencia Social y de Género, quien nos va a compartir el entramado teórico conceptual que está implícito, que permite, que explica la trata de personas en Puebla. Adelante Ana. Gracias, Jessica. Buenos días a todas, a todos y a todes. Pues nos da mucho gusto estar acá presentando un informe de la situación de trata de personas en Puebla. Nos parece muy importante desde el Instituto de Derechos Humanos, pues identificar cuáles no solamente son las responsabilidades del Estado en la materia, sino también visibilizar una grave violación a los derechos humanos como es la trata y que tiene que ver con una forma de violencia contra las mujeres. Para llegar a este informe, pues hemos realizado distintos andiamajes, hemos revisado andiamajes normativos e institucionales en temas de derechos humanos. También hemos analizado la importancia de incluir en estos análisis, en esta sistematización de datos, la perspectiva de derechos humanos y la perspectiva de género. Y en ese sentido, pues a través de 96 solicitudes de acceso a la información, pues nos dimos a la tarea de preguntarle a 14 instituciones, cuáles son estas carpetas de investigación o cuáles han sido también las acciones que se han realizado en materia de trata de personas. Es importante decir que en ese sentido, pues si bien son los datos oficiales, también sabemos que existe una cifra negra y en ese sentido la realidad que les presentaremos a continuación solamente es una pequeña muestra de lo que puede estar pasando en Puebla y que esto puede decantar en muchas otras formas de explotación, más allá de las que les estaremos presentando. Bueno, las obligaciones de los estados del estado, pues son muy claras, prevenir, respetar, garantizar, proteger, promover los derechos humanos. Para hablar de trata de personas, sin duda alguna nos tenemos que remitir al protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, mejor conocida como el protocolo Palermo, que en realidad es el primer instrumento que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y en realidad ese primer instrumento en donde se aborda la trata de personas desde un enfoque amplio de derechos humanos. En realidad este protocolo, pues se ha ratificado en México desde el 2003 y es importante decir que si bien evidencia ese protocolo, la trata de personas desde un aspecto amplio, también para algunos autores ya ese protocolo pues tiene un enfoque punitivista y en este sentido pues ustedes lo que podrán encontrar también en el informe es que necesitamos trascender de este enfoque punitivista desde la trata de personas, considerando que pues por supuesto para prevenir y combatir la trata de personas se necesita identificar que se trata de un delito transnacional y en ese sentido es importante decir que las acciones que se tienen que estar realizando tiene que ser a partir de unas acciones conjuntas de distintos países, sin que se considere el delito de trata de personas solamente como un aspecto regionalizado o únicamente que está realizándose a partir de crimen organizado o de espacios únicamente territoriales, pues nos ayudaría a replantearnos cómo es un tema bastante complejo, un fenómeno estructural y que por tanto pues tenemos que trascender a ello. Para hablar de trata es necesario identificar que existen tres elementos, el primero el acto que tiene que ver con la captación, el transporte, el traslado, la acogida y la recepción de las personas, el medio que es a través del uso de amenazas, el uso de la fuerza u otras formas de coerción, rapto, fraude, engaño, abuso de poder y estos medios son importantes también analizarlos, por eso desde los derechos humanos y desde la perspectiva de género, es decir, qué condiciones de vulnerabilidad existen, qué violaciones de derechos humanos, por ejemplo, en términos de la pobreza, de la desigualdad, de la falta de empleo existen, para que estas formas de captar, de enganchar a la gente sean permitidas y que por tanto pongan en una situación de vulnerabilidad más amplio a las personas que sean captadas. Y el objetivo pues por supuesto es la explotación de la víctima, que si bien la explotación más frecuente es la explotación sexual, pues también existen otras formas de explotación como los trabajos o servicios forzados, la esclavitud, las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre y la extracción de órganos. En ese sentido, la trata de personas desde un enfoque de derechos humanos nos invitaría a replantearnos que existen distintas formas de entender estos derechos humanos, primero como estos atributos inherentes a las personas, que sería el enfoque naturalista, el positivista que es cuando se reconocen a partir de marcos legales los derechos humanos y también el aspecto histórico que tiene que ver con una progresividad, es decir, que los cambios suceden, los derechos humanos suceden gracias a los movimientos sociales, gracias a la lucha social que existe para el reconocimiento de ellos y finalmente estos principios éticos de actuación. En ese sentido, desde la universidad, pues apostamos a entender a los derechos humanos como el resultado de una praxis histórica que determina una conciencia colectiva y que entonces esta conciencia colectiva nos ayudaría a identificar que es gracias principalmente a las víctimas, a veces indirectas o directas de la trata de personas que han estado impulsando reformas, que han puesto en la agenda política y pública las necesidades de abordar la trata de personas y no naturalizarla. Por tanto, la trata de personas es una grave violación a los derechos humanos, primero considerando pues por la magnitud del problema, por la periodicidad en la que se ejerce esta, el grado de planeación por parte de las personas responsables y el impacto social. Así, hablar de trata de personas nos ayudaría a conocer cuáles son las características y particularidades del lugar y del contexto, por eso nos es muy importante que en este sentido el informe que estamos realizando, pues es una información situada y no solamente que va a través de los datos o que lo podemos develar a través de cifras concretas, sino también cuáles son estas necesidades en términos de acceso a la justicia que las víctimas están teniendo de la trata de personas, pero también que para hablar de este tema pues es necesario abordar también otras miradas que vayan y trascienden como les decía esta mirada legalista. ¿Cómo se ha construido la narrativa alrededor de la trata de personas? ¿Qué impacto ha tenido esto en la sociedad? ¿Incluso en qué momentos se evidencia la trata de personas como un problema y en qué momentos no? ¿Qué prácticas, sobre todo asociadas al género, hemos naturalizado y que permiten que esta trata de personas, especialmente la de explotación sexual, sigan apareciendo? De tal forma que la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar, Erradicar la Violencia contra las Mujeres, mejor conocida como la Convención Belém do Pará, pues incluye la trata de personas como uno de los tipos de violencia contra las mujeres que debe ser combatida por las autoridades y que sin duda alguna pues existe una feminización de la trata de personas. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer identifica pues que existen falta de estrategias en la coordinación de los tres niveles de gobierno para combatir la trata y ahí pues incluiríamos también la falta de coordinación entre los países parte. Existe también una escasez de datos desglosados por sexo y edad de las víctimas de trata y el alcance de este fenómeno en el Estado pues finalmente tiene impactos importantes, insisto, en las víctimas explotadas sexualmente. Para hablar de la trata de personas es necesario incluirla desde una perspectiva de género y esto qué significa, pues identificar que se trata de un sistema sexo-género, significa que el orden social de las relaciones jerárquicas de poder entre hombres, entre mujeres, entre personas intersexuales pues han impactado directamente en la forma en cómo nos relacionamos pero también en cómo naturalizamos estas violencias. Gerda Lerner que analiza la instauración del patriarcado menciona que el intercambio de mujeres en realidad es la primera forma de comercio mediante el cual se le convierte a las mujeres en una mercancía y se les considera cosas antes de ser humanos. En ese sentido la trata de personas no debe de ser investigada, analizada de una manera neutral, por el contrario tendríamos que identificar cómo puede ser un síntoma del patriarcado. El patriarcado entendido como estas prácticas, relaciones, organizaciones, instituciones que van reproduciendo no solamente la desigualdad de sexos o la desigualdad entre los géneros, sino también una convalidación en la discriminación de las mujeres a través de los medios de comunicación, de la familia patriarcal, de la maternidad forzada, de la heterosexualidad obligatoria, de las formas en cómo las costumbres y las tradiciones pues en muchas ocasiones también van reproduciendo eso, tales como el intercambio de mujeres en algunas poblaciones, comunidades indígenas, el matrimonio infantil. Visibilizar por tanto los impactos diferenciales de esta violencia pues nos ayuda a identificar cómo la trata de personas pues no solamente podría estar vinculada con los roles y estereotipos de género, sino también reconocer que existen situaciones de aprovechamiento y ventaja relacionadas especialmente en las situaciones de vulnerabilidad, por ejemplo la feminización de la pobreza o también en las formas en cómo las mujeres siguen siendo discriminadas. Rita Segato refiere que la explotación sexual tendría que ser leída desde esta lógica patriarcal y que en realidad es la máxima expresión de ella, por ejemplo de la subordinación de las mujeres, de los pactos patriarcales que se dan dentro de las propias costumbres, las leyes, los pactos patriarcales que también se van identificando por ejemplo en quienes consumen los cuerpos de las mujeres en el trabajo sexual, en las mujeres prostituidas, la obediencia y la culpabilización de la víctima. Estos elementos nos ayudan también a identificar cómo a diferencia de otros delitos o graves violaciones a los derechos humanos, pues la organización o las exigencias frente a este delito no son las mismas por ejemplo que en la desaparición o que en los feminicidios, porque las víctimas siguen siendo culpabilizadas y el estigma social alrededor de las víctimas de trata, pues sigue siendo muy fuerte. Y finalmente pues la trata de personas, mirarlas desde una mirada crítica, nos ayudaría a hacernos estas preguntas. ¿Cómo hemos naturalizado las alianzas y pactos patriarcales, capitalistas y coloniales también? ¿Cuál es quién ejerce esta característica o este concepto que incluso dice Rita Segato acerca de la dueñidad y señoría, cuál es el poder investido para que algunas personas decidan sobre la vida, sobre el cuerpo de las mujeres y que por ello puedan pagar por estos cuerpos? ¿Cómo circula el poder? Y en ese sentido es reconocer que de acuerdo, pues no solamente a Foucault, sino también a Catherine McKinnon, dice que el poder en realidad es no solamente un elemento importante para analizar cómo es sistémico, coactivo y legitimado, sino que estas opresiones se van construyendo de manera entrelazada. ¿Cuáles opresiones? Pues las opresiones de ser mujer en un mundo capitalista, en un mundo patriarcal, pero también que no todas las mujeres están en la misma situación de vulnerabilidad por las violaciones a los derechos humanos que hay detrás. ¿Cómo se relaciona la trata con estas violencias estructurales? En realidad, la precarización de las condiciones dignas para vivir, por ejemplo, con el enganche de las ofertas laborales, ¿cuáles son las condiciones, ya decía yo, del desempleo que existen que permiten que mujeres, niñas, adolescentes, pues sean enganchadas de esa forma? Y finalmente, ¿quiénes se benefician de la explotación de la víctima de trata de personas y cómo se vincula la trata con otros delitos? Lo que estamos nosotros también analizando es la vinculación de la trata, no solamente como ya les decíamos, una expresión de la violencia contra las mujeres, sino también que cada vez más, por ejemplo, los feminicidios estarían previamente vinculados con la desaparición de personas, porque de hecho es una razón de género por la cual se acredita el feminicidio, la incomunicación de la víctima, pero también en algunos casos podría estar vinculada con redes de trata de personas. Por tanto, si consideramos que las redes de tratas de personas no solamente tiene que ver con un grupo delictivo, sino como todo un sistema, como una forma de operar de manera transnacional, pues claramente que evidencia un complejo transnacional y un fenómeno que es necesario abordarlo de manera multidimensional. Gracias, gracias a Laura Gamboa Muñoz, les decía, responsable del Observatorio de Violencia Social y de Género, gracias por compartir estos andamiajes teóricos, estas bases conceptuales que están en el informe y que permiten enmarcar el sentido, la propuesta de análisis de este informe. A continuación, le dejo el uso de la voz a la maestra María del Rosario Arrambide González, quien es la directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ayacuría, para que dé continuidad a esta presentación, justo con los elementos más contextuales y más hacia la caracterización de las víctimas. Gracias Jessica. Buenas tardes a todos y todas las personas que nos acompañan. Yo les voy a presentar lo que es el contexto nacional, con la finalidad de poder incluir el contexto de Puebla en un marco más amplio, que nos permite ver distintas características como la feminización de la trata de personas. Les voy a hablar también de la caracterización de las víctimas en el Estado de Puebla y de los procesos de investigación y sanción en la trata de personas en el Estado de Puebla. Antes de ello, quisiera comentarles que realizamos esta investigación desde el Instituto de Derechos Humanos, porque observamos que en el Estado de Puebla no existen investigaciones sobre la situación de la trata de personas, existen investigaciones o diagnósticos a nivel nacional en los que se identifica la situación muy particular de Puebla, existen diagnósticos en Tlaxcala, pero no existen diagnósticos profundos en el Estado de Puebla y esto es preocupante porque Puebla se ha colocado dentro de los primeros lugares a nivel nacional en materia de trata de personas, tan sólo de enero a agosto de 2023, Puebla se colocó en el quinto lugar a nivel nacional y como ustedes podrán observar, poco se escucha en materia de prevención o en materia de campañas y difusión en temas de trata de personas. Entonces, me parece que es importante abordar esta grave problemática, esta grave violación a los derechos humanos. Para hablarles un poco de los hallazgos que tuvimos en la investigación, en el contexto nacional, decirles que a nivel nacional ha existido un aumento sistemático en el marco de las denuncias por trata de personas, estos datos que ustedes observan acá, son recogidos de los distintos diagnósticos que ha elaborado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, son diagnósticos sobre la situación de la trata de personas, son tres distintos diagnósticos y ustedes pueden observar acá los distintos periodos del tiempo y cómo a lo lapso de… Primero de 4.3 años, hubo 1.101 averiguaciones y carpetas de investigación, posteriormente en cinco años hubo 2.700 carpetas y finalmente en un lapso de cuatro años hablamos de 3.262 carpetas de investigación. Entonces, podemos observar un aumento de la trata de personas a nivel nacional y esto es importante porque como ya señalaba Ana, existe a nivel nacional una cifra negra de aproximadamente el 93.2% a la luz de las investigaciones del ENVIPE, esto quiere decir que tan sólo el 6.8% de los delitos se denuncian o bien se inicia una carpeta de investigación. Entonces, estos datos que son datos oficiales a la luz de las denuncias que reportan las fiscalías, pues son la mínima parte de la gran cantidad de denuncias o de delitos que puedan existir. Un dato interesante también es que en el último reporte que abarca el periodo del 1 de agosto de 2017 al 31 de julio de 2021, en el reporte también se identifica que existieron 1.083 reportes de lavado de dinero en México relacionados a la trata de personas y que de estos 58 reportes correspondían a Puebla y esto tiene sentido al aspecto que mencionaba Ana Gamboa en cuanto a la objetivización de los cuerpos. Con los datos que vamos a observar, vamos a ver dos cosas, la sexualización de la trata de personas, la feminización y la sexualización de la trata de personas. Incluso la organización de las Naciones Unidas ubica la trata de personas dentro de los tres negocios más lucrativos y legales a nivel internacional, junto con lo que es el tráfico de armas y el tráfico de drogas. Respecto a la feminización de la trata de personas, la podemos observar también a nivel nacional, a la luz de estos diagnósticos que ha elaborado la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos. Primero mencionar que a nivel internacional, más de 40 millones de víctimas de trata de personas existen en el mundo y de estas el 65% son mujeres, entonces la mayor parte de las víctimas de trata de personas y esto tiene que ver por la explotación sexual, son mujeres. En América Latina y el Caribe, las mujeres representan entre el 74% y el 79% de las víctimas. Y en el caso de México, podemos observar que la situación no es distinta. En estos reportes, ustedes pueden identificar que el mayor número de víctimas son mujeres, en cualquiera de los tres reportes. En el primer reporte, el 83% de las víctimas son mujeres, en el segundo, el 85% de las víctimas son mujeres y en el tercero, el 75% de las víctimas son mujeres. Entonces, la feminización que se observa a nivel mundial, la podemos observar también en el caso de México. En este dato, es importante también ubicar lo que nos menciona la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en el sentido de que por cada víctima identificada, existen 20 víctimas más sin identificar. Y esto tiene que ver por el proceso de clandestinidad con el que opera la trata de personas. Entonces, si de por sí tenemos una cifra negra en la mayoría de los delitos y a esto sumamos las víctimas que se encuentran en condición de clandestinidad, podemos ver cómo los datos se van agravando todavía más. Respecto a las víctimas mexicanas de trata de personas que fueron identificadas en el extranjero, tenemos que de 2016 a junio de 2022, se brindó atención a 6.726 víctimas mexicanas de trata de personas en los consulados de México en otros países. Entonces, si sumamos estas 6.000 víctimas a las víctimas reportadas con anterioridad, también vemos cómo el contexto de la trata de personas se va agravando aún más. Respecto ahora a las víctimas extranjeras de trata de personas identificadas en México, tenemos que se identificaron 212 personas por parte del Instituto Nacional de Migración de 2015 a 2022. Y en el caso de las víctimas que son mujeres extranjeras, personas extranjeras, también observamos la feminización de la trata de personas, en donde el 69% de estas eran mujeres y el 31% fueron hombres. Y el 71% de los casos fueron por explotación sexual. Entonces, estamos viendo que la mayoría de las víctimas son mujeres y que éstas están siendo explotadas sexualmente. Ahora, en cuanto a la caracterización de la trata de personas en el Estado de Puebla, y esto ya a la luz de los hallazgos que tuvimos en el informe y de estas solicitudes de acceso a la información, podemos ver que de 2015 a 2022 se reportaron 280 víctimas de trata de personas en el Estado de Puebla. Podemos ver también un aumento, si bien el año 2015 es el año donde hay una mayor identificación de víctimas, después observamos una reducción en la identificación de víctimas y nuevamente en los años 2021 y 2022 se observa un aumento en las víctimas de trata de personas. También le preguntamos a la Fiscalía cuáles habían sido las modalidades de explotación en el caso de estas 280 víctimas, para conocer si hablábamos de explotación sexual, explotación laboral, trabajo forzado o cualquiera de las otras formas de explotación que mandata la ley en la materia. Y al respecto, la Fiscalía nos dijo que no tiene desglosada la información por la modalidad de explotación, que no localizó ningún documento específico con dicha información. Entonces, no pudimos observar de estas 280 víctimas cuáles fueron las modalidades de explotación y esto es preocupante porque el hecho de que la Fiscalía General del Estado no tenga sistematizada la información de las denuncias, no permite poder pensar desde las instancias correspondientes en la creación de políticas públicas para la atención adecuada y situada de estas graves violaciones a derechos humanos. No permite tampoco poder generar campañas de sensibilización, de difusión o de prevención del delito para saber quiénes son las víctimas que están siendo explotadas de cierto o de cuál manera o tipo de modalidad de explotación. Entonces, esta falta de información por parte de la Fiscalía nos parece preocupante. Respecto al sexo de estas 280 víctimas, tenemos al igual que a nivel internacional y al igual que a nivel nacional, una feminización de la trata de personas. Fueron 177 mujeres, 42 varones y 61 víctimas en donde la Fiscalía no tiene información respecto al sexo de estas, donde muchas de estas se podrían sumar a estas otras mujeres. En la edad de las víctimas, como podemos observar acá, pues en su mayoría son mayores de edad, pero nuevamente la Fiscalía nos reporta que en 101 de las víctimas no tiene la información por el sexo y tampoco tiene desglosada la información por la edad exacta de las víctimas, sino solamente por rangos de edad. Esto, aunado al que la Fiscalía no tenga las modalidades de la explotación, es preocupante porque no permite, como les mencionaba, identificar hacia qué sector de la población se tendrían que dirigir las políticas públicas de prevención de la trata de personas, porque no es lo mismo la captación de personas en menores de edad, y no es lo mismo la captación de mujeres, que muchas de las veces suele ser a través del enamoramiento o ofertas falsas del empleo, hacia el tipo de captación que suele darse hacia los varones. Entonces, esto nos parece preocupante por parte de la Fiscalía General del Estado. Algo que quisimos también hacer en esta investigación, es tratar de identificar alguna relación entre estas tres graves violaciones a derechos humanos, la trata de personas, los feminicidios y la desaparición, que las tres han sido caracterizadas como graves violaciones a derechos humanos. Esto en el Estado de Puebla, entonces ustedes acá lo que pueden identificar son las denuncias que hay por estos delitos, podemos identificar que los delitos en donde se conjugan o existen estos tres tipos de graves violaciones a derechos humanos, son Puebla, Tehuacán e Izúcar de Matamoros, donde ambos tienen altos índices en materia de estos delitos. Estos datos nos parecen preocupantes, no nos permite, debido también a la falta de información que existe por parte de la Fiscalía, no nos permite generar líneas de poder relacionar los tres tipos de delitos, es decir, que la trata de personas esté vinculada a la desaparición, esté vinculada a los feminicidios, aunque existen altas probabilidades, pero debido a la falta de información no es posible. Pero lo que sí podemos identificar es que en estos municipios, en donde además en muchos de ellos está decretada la alerta de violencia de género contra las mujeres, se conjugan tres de las más graves violaciones a derechos humanos y que entonces las autoridades competentes tienen conocimiento de la existencia de un riesgo real y un riesgo inmediato para las mujeres en estos municipios y que por lo tanto tendría que estar adoptando medidas reforzadas de prevención de estos delitos, tendría que estar haciendo frente a la erradicación de estos delitos. Sin embargo, esto no es así, como vemos en los datos anteriores, las denuncias siempre van a la alza, eso quiere decir que las políticas de prevención que se están adoptando no están siendo suficientes y que se requieren mayores diagnósticos sobre esta situación. Se requieren diagnósticos además que crucen los datos, que nos permitan generar hipótesis o hallazgos respecto a la relación de la trata de personas con la desaparición para poder realmente impulsar políticas públicas en esta materia, porque cuando le preguntamos a la Fiscalía de cuántas de estas mujeres o personas que habían sido reportadas como desaparecidas o no localizadas, habían sido víctimas de trata de personas, mencionó que únicamente dos de ellas. Entonces, estos son los datos que tiene la Fiscalía, pero probablemente se pudiera indagar más al momento de iniciar las denuncias en el rescate de las víctimas de trata, porque necesariamente en cada uno de esos casos hubo una desaparición previa, porque la captación se da a través de los engaños. Entonces, nos parece que ahí hay oportunidades desde las instancias de gobierno para estar generando diagnósticos y estar impulsando políticas públicas en la materia. Respecto a la investigación y sanción del delito en el Estado de Puebla, aquí podemos observar las averiguaciones y carpetas de investigación que se iniciaron en la Fiscalía General del Estado, fueron 257 averiguaciones o carpetas, de las cuales se identificaron 280 víctimas, eso quiere decir que en una carpeta puede haber más de una o dos víctimas. Esto en 2015 a 2022, al igual que en el caso de la caracterización de las víctimas, observamos un aumento de las denuncias y hasta el 31 de diciembre del 22, seguían en trámite 121 carpetas, se habían consignado solamente 35 carpetas y en 71 de ellas se determinó el ejercicio de la no acción penal. Eso no quiere decir que las consignaciones o las que están en trámite correspondan a las mismas denuncias de estos años, pero nos permiten observar que no hay una armonía entre las denuncias y las consignaciones, como vamos a ver que tampoco existe una armonía con las sentencias. Los municipios en donde se presentaron las denuncias son estos, observamos que Puebla está en el primer lugar con 172 denuncias, seguido de Tehuacán, Izúcar de Matamoros, San Andrés, Cholula, Tepeaca, Cuautlancingo, entre otros municipios. Y finalmente, respecto a la sanción de la trata de personas, porque lo que se espera de este proceso de investigación es lograr la captura y enjuiciamiento de los responsables, de tal suerte que las víctimas accedan a la justicia y a una reparación integral del daño, observamos acá que en este mismo periodo de tiempo en donde existieron 257 carpetas de investigación o averiguaciones previas, solamente existieron 51 sentencias, es decir, 52 sentencias condenatorias, 39 en el sistema de justicia penal tradicional y 13 en el sistema de justicia penal acusatorio, esto a la luz de las informaciones que nos dieron las mismas instancias. Y si bien estas sentencias no van a corresponder a las carpetas de investigación iniciadas en el mismo periodo y pueden corresponder a otros periodos, lo que nos dicen estos datos es que no hay una proporcionalidad entre la cantidad de denuncias que son 257 con la cantidad de sentencias, es decir, que son mínimas las sentencias para la proporción de denuncias en un mismo periodo de tiempo y que ahí se requieren reforzar las medidas de investigación y de enjuiciamiento de los responsables para realmente que las víctimas puedan acceder a la justicia, es decir, sólo un 25 por ciento. Y sólo quiero cerrar reiterando estos datos, estos datos son tan sólo los reportados por las denuncias, lo que llega a las instituciones, recordemos que según las estimaciones de Naciones Unidas, por cada víctima hay 20 víctimas más que están en situación de cautiverio, en situación de clandestinidad, siendo donde se están violentando sus derechos y además identifiquemos también la cifra negra de los delitos, esto generaría un agravamiento del contexto de la trata de personas en Puebla. Gracias. Gracias, Rosario Arrambide González, directora del Instituto de Derechos Humanos, Ignacio Yacuría. Sin duda este contexto de la mano con las bases teóricas que ya nos compartían, dejan ahora el cuestionamiento de cuál ha sido la actuación institucional, cuál ha sido la respuesta al respecto de este contexto y para ello le dejo el uso de la voz a la maestra Shanique Amina David-George, responsable del Observatorio con los Ojos Abiertos por el Derecho a la Verdad. Muchas gracias, Jessica, gracias a las compañeras que están aquí en la mesa conmigo. Pues bueno, a mí me toca después de todo este análisis de la situación teórica y de las investigaciones como tal que realizan las autoridades, hablar de qué acciones se han tomado principalmente en temas de prevención. Como mencionaban hace unos momentos, entre las obligaciones que tiene el Estado mexicano en temas de trata de personas, no solamente está el investigar y el sancionar, sino también el prevenir este delito, esta grave violación a derechos humanos. Y también creo que un dato interesante para contextualizar, o bueno, también como para ver las cuestiones en un panorama temporal, podemos pensar que la trata de personas es un tema relativamente nuevo, o sea, que es un tema que ha estado por mucho tiempo en el discurso público. El protocolo Palermo que nos compartía Ana se ratificó en México en 2003, o sea, tiene 11 años que ya se tomó esta decisión a nivel internacional. Técnicamente es como un tema del nuevo milenio, por decirlo de un modo, y en temas mexicanos, o sea, en cuanto a la construcción del sistema jurídico en México, fue en 2007 que se publicó la ley, la primera ley para atender el tema de la trata de personas. Son 17 años, o sea, técnicamente esta ley estaría entrando a la universidad del próximo año, o sea, es un tema bastante reciente en términos jurídicos, y creo que también eso podemos verlo como el vaso medio lleno, medio vacío. Si es algo muy nuevo, o si más bien las autoridades han tenido 17 años para atender este problema, y las acciones que se han tomado pues han sido escasas. Concretamente en el Estado de Puebla incluso el tema tiene pues muy poco tiempo. La ley para prevenir la trata de personas en Puebla, la vigente, es de 2012, o sea, tiene 12 años, o sea, también es relativamente nueva, ¿no? Pero a pesar de eso, a pesar de estos 12 años, la forma en como se ha implementado tiene muchos problemas. Por ejemplo, dentro de esta ley se establecía en 2012 que tenía que conformarse esta comisión interinstitucional para la prevención y erradicación de los delitos de la trata de personas y para la protección y asistencia de sus víctimas. Este organismo tiene participación de dependencias del gobierno del Estado, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y otros organismos existentes en el Estado justamente para prevenir este delito, para definir las acciones que se deberían de tomar para atender esta situación en el Estado. ¿Qué ha pasado? Se conformó, se instaló apenas en 2021. O sea, pasaron nueve años para que se instalara. Después, a pesar de que una obligación establecida en la ley vigente, y solamente ha sesionado tres veces. O sea, ni siquiera ha tenido, tiene que sesionar cada tres meses, o sea, ya debería tener por lo menos ocho sesiones en los años que se analizaron en el análisis que hicimos, y solamente sesionó tres. Esto que implica no solamente implica una cuestión de una omisión en cuanto a la operación de una institución pública, sino que este organismo tiene la obligación de crear el programa estatal para prevenir y atender la trata de personas en el Estado de Puebla. Entonces, en Puebla no tenemos un programa de atención. Digo, también es un problema que existe a nivel nacional. El programa nacional apenas se publicó en 2022, o sea, tiene también bien poquito. Pero en el caso de Puebla, a pesar de ser uno de los estados, como ya nos compartía Arro, que es con los de mayor incidencia a nivel nacional, donde es un problema constante en el Estado de Puebla, no tenemos un programa que prevenga, no tenemos una… En ocasiones las autoridades, el Estado incurre en el exceso de programas institucionales, pero en este caso este programa serviría justamente para poner los puntos sobre las IES para atender esta problemática. Y simplemente ha quedado de un lado, o sea, sigue retrasándose la creación de este programa. Ante esta ausencia, lo que tomamos como base para el análisis de las acciones institucionales fue el programa actualizado para proteger y asistir a las víctimas de trata de personas en el Estado de Puebla. En el Estado tenemos dos protocolos que fueron expedidos por la Fiscalía General del Estado. Este que cuenta literal con todas las acciones para atender a las víctimas y uno que es el protocolo de investigación. Como lo que queremos es enfocarnos a esta atención de las víctimas, que tiene que ser el tema central cuando hablamos de trata de personas, nos enfocamos en un apartado particular en el que se establecen las acciones de prevención que le corresponden a las instituciones de gobierno. Como se construyó este programa, era que cada institución proponía acciones que pudiera hacer para atender este problema. Entonces, pues, al ser un compromiso de las propias instituciones, las instituciones deberían tener indicadores de qué hicieron al respecto. Al hacer las solicitudes de información a las diferentes autoridades, encontramos que muchas no tenían información, casi casi no sabían de qué le estábamos preguntando, a pesar de que eran compromisos de ellos mismos. En general, las acciones que nos reportaron fueron capacitaciones a personas servidoras públicas, difusión de materiales informativos, promover la existencia del protocolo, esto fue la Secretaría de Bienestar que nos dijo que ponía carteles en las instalaciones para promover que existía este protocolo, pero pues casi casi hasta ahí. También la generación de mecanismos para la coordinación interinstitucional, o sea, generar algunos convenios de colaboración para que la Fiscalía capacite a funcionarios de otras áreas, pero todo era muy institucional, faltaba esta vinculación con la ciudadanía para hacer finalmente labores de prevención. Y también la generación de indicadores, como cuestiones muy institucionales, muy internas, falta que esta prevención llegue y finalmente a quienes pueden ser víctimas de estos delitos. En algunos puntos particulares que nos llamaron la atención y que consideramos necesario señalar, porque son hasta cierto punto preocupantes que sean las acciones que nos reportaron, la Fiscalía General del Estado reportó que entre 2019 y 2022 solamente se realizaron tres capacitaciones, bueno, tres capacitaciones para sus propios funcionarios públicos, en los que participaron 53 funcionarios públicos. En estos años, en tres años, solamente estas capacitaciones, para 53 comparando todo lo que existe dentro de la Fiscalía General del Estado es poquísimo. Y en 2022 ni siquiera nos dieron el número de participantes, después hicimos una capacitación y no sabemos cuánta gente estuvo ahí. Estas capacitaciones deben contar con indicadores para ver que lo que se esté dando a los funcionarios públicos sirva justamente para que den una mejor atención, sobre todo en temas de la Fiscalía, porque la falta de una sensibilización adecuada puede llevar a una re-victimización, lo que decía Ro y lo que decía Ana. En ocasiones a las víctimas se les responsabiliza de que ellos, por como que cayeron en estas redes. Entonces, por eso esta falta de capacitación por parte de la Fiscalía es preocupante. En la Secretaría de Seguridad Pública, dentro de las obligaciones que, bueno, las acciones que tenía reportadas, que tenía que cumplir dentro de este protocolo, era realizar operativos en colaboración con la Fiscalía para la detección de víctimas en establecimientos donde se vendiera alcohol. Y nos dijo, pues no identificamos a ninguna víctima, hemos ido literal a centros nocturnos y no hemos identificado a víctimas de trata de personas, lo cual, considerando algunos reportes hemerográficos acerca de Table Dance y otros centros nocturnos, donde sí se ha identificado la trata de personas, pues es como un contraste preocupante. O sea, no hay indicadores concretos por parte de la Secretaría de Seguridad Pública. Y por otro lado, la Secretaría de Salud nos reportó 22 capacitaciones a personal de los centros de salud, porque la Secretaría de Salud también recibe a víctimas de trata de personas, o sea, cuando recibe a alguna víctima puede identificar algunos indicadores para ver si fue víctima de trata. Entonces, nos dice 22 capacitaciones, suena como mucho, hasta que vemos que son solamente 49 personas que participaron en estas capacitaciones. Casi, casi en cada una hubo dos personas. Y había ocasiones en las que en las capacitaciones participaba gente que trabaja en cocina o en áreas que no tienen atención directamente con el público, con las personas que llegan a pedir asistencia médica. Entonces, también esto deja ver algunos problemas en cuanto a la forma en cómo se están focalizando estas acciones de capacitación, que también es un problema que se tiene que atender por parte de las autoridades. En cuanto a la protección a las víctimas, no solamente tomando en cuenta la forma de prevenir, sino una vez que son rescatadas o que son identificadas dentro de las carpetas de investigación que nos compartía Rosario hace unos momentos, a pesar de que fueron 280 víctimas que se identificaron entre 2015 y 2022, solamente se emitieron 33 órdenes de protección. Y de estas, 32 fueron hacia mujeres. O sea, es solamente el 11% de las víctimas de trata de personas tuvieron acciones concretas para su protección una vez que fueron rescatadas. Y en ocasiones era, pues te ponemos vigilancia fuera de tu domicilio o te llevamos a un albergue. Y ahorita vamos a ver que las mandan a un albergue también es un tema complicado. Y ahorita les comento por qué, ¿no? Pero estamos viendo de que es entonces una de cada 10 personas que es rescatada, que recibe algún tipo de atención, algún tipo de protección por parte de la autoridad. Entonces, ¿eso qué pasa? Las dejo a través de una condición de vulnerabilidad que las puede llevar a que vuelvan a caer en estas redes. Entonces, esta es otra omisión importante que nos reportaron las autoridades y que también es un asunto que se debe atender a la brevedad. En cuanto a la atención, le pedimos a instituciones concretas que nos dieran algunos indicadores sobre qué hacen para darle esta atención a las víctimas. Y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas nos reportó que desde que entró en operación atendió a 46 víctimas de trata de personas. De estas, un caso preocupante era un niño indígena menor de edad que fue víctima de trata de personas y que fue atendido por la Comisión. Sobre la Comisión, un punto que es importante mencionar es que no forma parte de este protocolo que les mencionaba la atención a víctimas. ¿Por qué? Porque el protocolo se publicó en septiembre de 2019 y la Comisión empezó a operar en enero de 2020. Y como el protocolo no se ha actualizado, entonces la Comisión hace su atención como puede y no forma ni siquiera parte de esta comisión que debe definir la atención a las víctimas de trata. O sea, el hecho de que no se sione la Comisión hace que no se haya integrado, la Comisión Interinstitucional hace que no se integra la Comisión Estatal de Atención a Víctimas. Y entonces hay como esfuerzos aislados por todos lados y falta homologar todo esto. Por su parte, el sistema estatal DIF nos reportó que entre 2017 y 2020 se atendió a 20 niñas que fueron víctimas de trata de personas en diferentes modalidades, principalmente explotación sexual. Entonces, también ese es otro punto. Si aquí ponemos de 2017 a 2022 son los datos que nos dio el sistema estatal DIF. Se pidieron datos desde 2015, pero solamente nos reportó atenciones de 2017. Entonces, no sabemos si no identificaron a víctimas en los dos años previos o si no nos dieron esos datos nada más. Pero eso también nos deja ver esta falta de atención a menores de edad, con un poco de lo que decía Rosario, de que la Fiscalía no tiene el desglose por edades concretos. Eso hace que no se puedan focalizar las acciones de atención concretas para atender a menores de edad. Entonces, sí hay una conexión entre esa falta de desglose de los datos por parte de la Fiscalía y los efectos que se están teniendo. Y la Fiscalía General del Estado nos indicó que brindó asesoría jurídica a 78 víctimas de trata de personas de las que fueron rescatadas, de las cuales el 40% tenían menos de 20 años. O sea, quienes más han tenido que recurrir a esta asesoría por parte de la Fiscalía son menores de edad, finalmente. O sea, sí es un problema que afecta a las niñeces que tenemos en el Estado y por eso es necesario que se tomen en cuenta para las medidas de prevención. Y esto es lo que les decía con respecto a los albergues. Muchas víctimas son canalizadas a los albergues en el Estado de Puebla. El problema es que no hay ningún centro de atención a víctimas de trata de personas del Estado. Aunque en la propia ley estatal y en el protocolo que les compartía viene la obligación de que el Estado cuente con un centro de atención especializado para víctimas de trata de personas, no hay. El Estado no tiene, no hay albergues, no hay refugios, no hay nada operado por el Estado. Entonces, estas víctimas son canalizadas a albergues de instituciones, organizaciones privadas. Lo cual, pues, digamos, por un lado es de, ok, el Estado se vincula con organizaciones para poder atender a estas víctimas, pero tomando en cuenta las acciones que se han tomado desde el gobierno federal para la reducción de recursos para este tipo de albergues, esto está dejando en vulnerabilidad a las víctimas de trata de personas. Ahí vemos el número de víctimas que han sido canalizadas por años. Sí ha habido un pequeño aumento, en 2022 fueron ocho víctimas, pero finalmente, pues, en comparación, este número de víctimas canalizadas con las 280 que estamos platicando, es una fracción mínima las que pueden recibir esta atención. En cuanto a las recomendaciones que hacemos en este informe, se emitieron 21 recomendaciones dirigidas a ocho organismos estatales, tanto dependencias del gobierno del Estado como organismos autónomos o descentralizados, y a los 217 ayuntamientos del Estado de Puebla. ¿Por qué a los 217 ayuntamientos? Porque el tema de la trata de personas tiene que ser un tema que se vea con una visión, valga la redundancia, interinstitucional y entre los tres órdenes de gobierno. No podemos decir esto solamente le compete al Estado, esto solamente le compete a la Federación, también los ayuntamientos tienen un papel importante en este tema. A la Fiscalía General del Estado le pedí, bueno, se le recomienda que sistematice su información de manera adecuada. O sea, se fueron bastantes solicitudes de información en las que se le pidió reiteradamente el desglose por tipo de explotación de trata de personas y nos decía que no tenía esa información. Lo cual es un dato preocupante si lo que queremos es también que estos datos sirvan para la generación de políticas públicas. Si no hay estos datos, como lo que se dice, lo que no se puede medir no se puede atender. Entonces, si no tenemos esta información, esto obstaculiza la forma en que no solamente las organizaciones o las universidades hacemos esta investigación, sino que las propias instituciones públicas identifiquen los problemas. También que se coordinen con la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla para realizar acciones inmediatas para la localización de mujeres reportadas como desaparecidas. Esto también es un tema importante y también la Comisión de Búsqueda debería ser de las que se integren a la Comisión Interinstitucional por el tema del riesgo de que hay que una mujer desaparecida acabe en redes de trata de personas. Es un tema también que se debe atender por parte de las autoridades. Y a la Comisión Interinstitucional que es encabezada por la Secretaría de Gobernación, se le recomienda que a la brevedad se elabore el programa estatal para prevenir la trata de personas. Es un tema central, importante. El problema es que ya estamos en un año electoral, está a punto de salir el gobierno y no sabemos si pueda esto por lo menos terminarse antes de que concluya la actual administración estatal. Que se impulse la creación de albergues operados por el Estado, o sea, el Estado no puede seguir relegando esta responsabilidad a organizaciones privadas porque aparte ellas también están saturadas, no solamente reciben casos del Estado de Puebla, a veces reciben de otros estados, son pocos albergues a nivel nacional que atienden a víctimas de trata y el hecho de que el Estado no le entre a este tema es algo preocupante. Actualizar la normatividad de la Comisión Interinstitucional para que pueda integrar a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, también para que puedan focalizarse mejor las acciones y elaborar un diagnóstico estatal sobre la situación de la trata de personas en la entidad, aquí ya le hicimos parte del trabajo pero ellos pueden hacer otras cuestiones porque también es parte de la obligación que tienen en estos protocolos. Al sistema estatal DIF tomando en cuenta estos datos que tenemos sobre niños, niñas, adolescentes que han sido víctimas de trata de personas que mejoran los programas que tienen, los datos que nos dieron fueron muy generales, les damos atención, les damos asesorías pero falta como acciones concretas por parte del DIF tomando en cuenta esta información que identificamos y a los ayuntamientos que intensifiquen las labores de supervisión e inspección de los negocios donde pueda haber condiciones de explotación laboral y sexual como pueden ser establecimientos de masajes, centros nocturnos o todos estos establecimientos que pueden ser vigilados directamente por los municipios. La Fiscalía, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal no van a tener presencia, deberían tener presencia en todo el Estado pero hay algunos establecimientos que pueden ser vigilados por los ayuntamientos justamente en esta obligación interinstitucional. Pues hasta ahí quedo, gracias. Gracias Shanik, David George, responsable del Observatorio con los ojos abiertos por el derecho a la verdad y con estas participaciones cerramos básicamente la presentación del informe, sin duda la invitación está a la lectura y ahora le voy a hacer el uso de la voz a la doctora Alicia Mesa Briviesca y permítanme leer una pequeña semblanza de su amplia trayectoria. Es licenciada en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestra en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana Santa Fe y doctora en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha, universidad en la que realizó también un máster en Derechos Humanos. Desde 1990 se ha enfocado en la defensa y promoción de los derechos humanos, ha trabajado en consultorías para la Population Council, la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y en el programa P.O.P.I.P. Myanmar. Ha trabajado tanto en el gobierno de la Ciudad de México, esto en la Comisión de Derechos Humanos del entonces Distrito Federal y el Instituto Electoral del Distrito Federal y como en la academia, esto en la Universidad Iberoamericana Plantel Santa Fe, así como en organizaciones civiles como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la Red Nacional de Organismos Civiles, Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes, la Red Oaxaqueña de Derechos Humanos, Auflentes C.S.C., entre otras. Junto con el doctor Oscar Montiel, está en la coordinación del capítulo mexicano del Observatorio Latinoamericano contra el Tráfico y la Trata de Personas. Actualmente es la directora ejecutiva del Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos, ACE. Gracias por acompañarnos, doctora, le dejo el uso de la voz para escuchar sus comentarios. Bueno, antes que nada quiero agradecer a Rosario, Ana, al Instituto Ignacio Ayacuría por invitarme, por hacerme esta invitación, pues que realmente es un reto, ¿no? O sea, Puebla que tiene el 58.9% de pobreza, cerca de Tlaxcala que es la cuna de Padrotes y siendo uno de los estados que aporta mayor número de víctimas de trata, con una comisión interinstitucional débil donde no se ve la voluntad política para atender la problemática de trata de personas, pues sí, muestra un reto y una necesidad urgente de estudios como el que se está haciendo ahorita. El informe sobre la situación de la trata de personas en Puebla 2015-2022 hace un recorrido de las obligaciones internacionales contraídas por el Estado mexicano en función de los derechos humanos y la trata de personas para aterrizarlas en el marco normativo y andamiaje institucional que permita la cristalización de los deberes en políticas públicas. Dichas políticas para que sean efectivas deberían ir contra las causas estructurales que generan el delito de la trata de personas y que contribuye a verlas especialmente en mujeres, niñas y niños como objetos o mercancías de uso por parte de los tratantes o los consumidores de productos y sexo. Por ello, el informe acierta en visualizar la problemática desde la perspectiva de género, la de derechos humanos y la interseccionalidad. El documento no se queda en la reflexión del marco normativo y su implementación a través de políticas públicas, sino que comprende la trata de personas en un contexto social, cultural y político de México, analizando cómo en ellas operan las relaciones de poder, las relaciones entre los géneros, los intereses políticos y la macrocriminalidad nacional y transnacional que se nutre de la desigualdad estructural. En este sentido, para combatir la trata de personas, no basta con enfocarnos en la legislación y la política pública, sino debemos ir a las raíces estructurales del problema basado en un sistema económico de explotación que se suma a un sistema político de poder, especialmente sobre las mujeres y un sistema adultocrático que vulnera los derechos de las víctimas menores de 18 años. Es relevante retomar el enfoque de derechos humanos de las autoras, pues logra que no se limite el análisis a la definición y las tareas punitivistas del protocolo de Palermo, sino que trasciende a este en la búsqueda de la procuración y administración de justicia, reparación integral del daño y el restablecimiento de los derechos. Aquí cabe señalar que cuando se piden las sentencias y se pide la reparación integral del daño, muchísimas veces las autoridades no señalan qué reparación integral del daño hay, lo cual ocasiona una violación grave a los derechos humanos. Dicho enfoque reconoce la trata de personas como una grave violación a los derechos humanos, pues afecta la libertad, la vida, la integridad personal y la dignidad, siendo un delito que no prescribe. Además, señalan las investigadoras, las víctimas son sometidas a condiciones degradantes equiparables a la tortura. Se repite de manera constante y sistemática, siento que el número de víctimas aumenta. Las analistas aciertan en describir la trata de personas como un fenómeno local potenciado a la transnacionalidad del crimen organizado donde faltan estrategias de coordinación entre los tres niveles de gobierno federal, estatal y municipal. Escajean los datos desglosados por sexo y edad de las víctimas de trata invisibilizando la realidad de violencia de género y contra las niñeces y adolescencias. Existe impunidad demostrada por las pocas sentencias y las deficiencias en la procuración de justicia. Más aún, es preocupante que haya violaciones a los derechos humanos de las víctimas de trata durante el proceso de denuncia, investigación o información sobre la conformación de la carpeta de investigación. Esta cuestión es documentada por las quejas presentadas ante el Ombudsman de Puebla. Otra característica del Estado es que se carece de medidas de asistencia, rehabilitación y reintegración de las víctimas. Hay un número insuficiente de centros de acogida. El acceso es limitado a medidas de asesoría médica, apoyo psicológico, reparación e indemnización de las víctimas de trata. Todo ello contribuye a la continuación de este delito y grave violación a los derechos humanos, dejando intactos los sistemas que lo producen. El incremento de las denuncias en un 145 por ciento deja la pregunta sobre si este incremento se relaciona con el fortalecimiento de operativos de rescate o si se debe al incremento de las denuncias o a un aumento de la captación de víctimas de trata. A esto sumaría la pregunta de si corresponderá el cambio de legislación al crearse la ley general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos que trajo un catálogo amplio de las modalidades de trata y explotación. Sin embargo, realmente lo que sucede es que se sigue teniendo la explotación sexual en primer lado y la explotación laboral en segundo término que estaban desde la primera ley. Entonces, realmente parece que es que sí se ha incrementado la trata de personas o la denuncia de la misma, pero por la poca acción de la comisión interinstitucional y por la desconfianza que hay a los organismos de procuración y administración de justicia, pues más bien creo que ha aumentado las víctimas de trata. El análisis minucioso de los datos que se nos presentan en el informe muestra la feminización de la trata de personas y la existencia de un estado proxeneta que permite la trata de mujeres y niños con fines de explotación sexual sin tener una política adecuada de prevención, protección, persecución y sanción de dichos delitos. Asimismo, por otros estudios podemos afirmar que los imputados son en su mayoría de origen masculino de una edad que oscila entre los 19 y 49 años, es decir, de hombres en edad adulta que victimizan a las mujeres jóvenes y a las niñas. Esto, lamentablemente, no queda solo en Puebla o en México como país. Llama la atención que las víctimas detectadas, sobre todo en Estados Unidos, son en su mayoría niños y niñas. Por otro lado, las víctimas de trata extranjeras en México son en su mayoría mujeres con un 69% y hombres con un 31% cuya modalidad en un 71% es la explotación sexual, siendo en segundo término, como decía, la explotación laboral y en tercer lugar el trabajo forzoso. En toda la investigación del Estado de Puebla, se ofrecen datos sobre la sexualización de la explotación de las mujeres en la trata de personas, por lo que se concluye que los varones continúan expresando su masculinidad hegemónica mediante el control y la apropiación del cuerpo, la sexualidad y la vida de las mujeres. Esto es porque las personas de sexo masculino y adultas, a pesar de los avances que ha traído el feminismo, continúan con el poder en la economía, la política y la cultura. Quizás esto se vea desde la infancia, donde aquí en Puebla se explota a las niñeces y adolescencia. Esto hay que recordar que según el INEGI, en la encuesta en trabajo infantil, donde se muestra el Estado de Puebla como uno de los estados con mayor población de 5 a 17 años en ocupaciones no permitidas con 166,225 niñas, niños y adolescentes. Esto solo después de Chiapas y Guerrero. La realidad de la trata de personas hace que existan países de origen, de tránsito y de destino, siendo México un Estado donde convergen las tres dinámicas. La demanda de los servicios sexuales o producción de mercancías cada vez más baratas, sin importar el grado de explotación de las víctimas, se encuentra en todo el hemisferio. Como ejemplo, las autoras describen a Estados Unidos como uno de los países de mayor trata de paisanos y paisanas nacionales, en especial de las infacias y las adolescencias. Después de tantas cifras, mis preguntas ante esta realidad abrumadora serían, ¿cómo se vive la interseccionalidad de las víctimas en el extranjero y en el país? ¿Son mujeres, niñas, niños, indígenas, migrantes, pertenecientes a la comunidad LGT, T, T, B, IQ+, desplazadas con discapacidad? ¿Cómo se intersectan realidades como la desaparición, la trata y el feminicidio? ¿Cómo es que la esclavitud del siglo XIX que explotaba al máximo a las personas para acumular el capital reaparece con sus nuevas modalidades en el siglo XX y XXI? ¿Cómo erradicar la supremacía adulta masculina hegemónica hacia los cuerpos femeninos y de infantes? ¿Cómo se dan estas realidades en Puebla? Ante esta, las autoras describen los casos de trata en Puebla sin dejar de señalar que son representativos de una realidad más profunda y oculta. Entre los casos de trata, resaltan las consecuencias de esta como el abuso de sustancias, el síndrome del maltrato, heridas, fracturas y traumatismos en el cuerpo. Es menester reiterar que la dinámica en la entidad es coincidente con la feminización de la trata en el ámbito internacional y nacional, la impunidad y la clandestinidad del delito que despoja de su autonomía a las víctimas para generar el ciclo de explotación que tiene como partida la creación de la demanda, que ahí tiene que ir muchísimo la política pública, el enganche, el traslado, el destino para otra vez volver a la explotación para el consumo y comercialización de los cuerpos para atender de nuevo la demanda creciente. Por ello, es importante tomar en cuenta como política de prevención la erradicación de la demanda de servicios sexuales como de mano de obra explotada. Un punto que llama la atención y que afecta el análisis es la cantidad de casos que no tienen un perfil de la víctima, es decir, el 22% de las víctimas no son identificadas por sexo y a 101 víctimas no se les identifica por su edad. Esto no es un problema solo del Estado de Puebla, sino a nivel nacional. Por ejemplo, en el ámbito federal existen 577 víctimas y de esas 405 no son identificadas por su edad. Por ello, un análisis interseccional se hace difícil. Esperamos que con el nuevo sistema nacional en materia de trata de personas, el Sintra, que se terminó ya tarde a finales de 2023, se cumpla con lo estipulado en la ley general y el programa nacional en cuanto a los datos necesarios para realizar un diagnóstico certero que contribuya a la creación de políticas públicas acordes a la realidad. Para erradicar la trata de personas, es necesario avanzar sobre las causas del fenómeno y que todas las instituciones del Estado de los diversos órdenes de gobierno realicen acciones contundentes para prevenir, atender, erradicar, sancionar y reparar el daño. En este sentido, la prevención no sólo es la detección del delito o grave violación a los derechos humanos, sino formar a la ciudadanía y al sector público en la perspectiva de género, de masculinidades, de infancias y el enfoque de derechos humanos. Más aún, la prevención debe ir de la mano con la transformación de los valores que se sustentan en una sociedad mercantilista, explotadora, hacia una sociedad igualitaria, sororal, democrática e intercultural. Bajo este horizonte podrá realizarse la política pública con ejes transversales que lleven a cabo los lineamientos y acciones institucionales, es decir, no se refiere sólo a la realización de campañas preventivas que no hay, o sea, que son mínimas, pero no sólo a eso, dirigidas a la población en general para prevenir el delito, sino establecer procesos formativos focalizados a niñas y niños para que puedan identificar a la persona adulta que abusa y tener las herramientas para no caer en la explotación y en las redes de trata. Una educación sexual integral, laica y científica en las escuelas, campañas dirigidas hacia las mujeres y adolescentes y adultas, migrantes, indígenas, empobrecidas, para deconstruir el amor romántico y su relación con la trata, impulsar el respeto de la autonomía de las mujeres y la decisión libre sobre su cuerpo y su sexualidad, realizar campañas y espacios de formación enfocadas a los hombres adultos en el ejercicio de una masculinidad no hegemónica construida desde las relaciones de igualdad y avanzar hacia la eliminación de la demanda de la explotación sexual, laboral, de captación de niñas, niños y adolescentes en las diversas organizaciones de la delincuencia organizada, aplicando la ley y disminuyendo la impunidad. Aquí cabe señalar que a nivel nacional y en algunos estados se está viendo cómo la delincuencia organizada ahora está enganchando a niñas, niños y adolescentes para ser halcones o incluso sicarios y en algunas situaciones se ha visto que la delincuencia organizada prefiere a este tipo de niños, niñas y adolescentes porque son los que tienen menor grado de sanción, entonces es algo muy grave. Como vemos, la tarea implica varios retos que trascienden lo que actualmente se entiende por prevención y que aún cuando hay lineamientos y acciones establecidas de forma clara para las instituciones públicas, las actividades son escasas e insuficientes, de poco alcance en todos los municipios de Puebla, en especial de aquellos que son más vulnerables a la trata de personas. En cuanto a la investigación seria, imparcial y efectiva del delito, las autoras aciertan en la característica que debe tener como realizarse bajo la perspectiva de género, tomando en cuenta la debida diligencia e iniciada ex oficio sin que dependa de la actividad o iniciativa procesal de las víctimas. A esto sumaría la importancia del enfoque de los derechos de la niñez durante la investigación, tomando en cuenta la prueba anticipada. En torno a los derechos de las víctimas preocupa que la protección de las víctimas sólo haya sido para un 18% de los casos y la atención y asistencia no sea integral, sino que sólo consista en asesoría legal y psicológica, dejando a un lado para la mayoría toda la atención integral que implica lograr que la víctima rehaga su propio proyecto de vida. En Puebla, sólo hay un refugio especializado de la sociedad civil dedicada a la atención integral de las víctimas de trata, lo que hace que éstas no tengan una atención a largo plazo. Cabe señalar que es muy importante el análisis que se hace en el informe de las niñas y adolescentes sujetas a trata a las que el sistema integral DIF ha atendido, siendo 20 las víctimas del sexo femenino y la mayoría para trata con fines de explotación laboral y sexual que empieza desde los cuatro años. La deficiencia de la política pública en la prevención, persecución, sanción, reparación del daño y atención de las víctimas es un claro mensaje de permisividad de la masculinidad hegemónica y adultocrática, de un sistema proxeneta que se nutre de la comercialización de los cuerpos de mujeres, niñas y niños, un sistema capitalista neocolonial que explota gravemente a las personas para subsistir en el mercado cada vez más competitivo y con mayor ansia de consumo. Es necesario cambiar de raíz la trata de personas, es decir, el sistema socioeconómico, cultural y político que impera y que se ve reflejado a través de sus instituciones y programas. Este informe es muy importante para el avance en la prevención y la erradicación de la trata de personas desde su estructura. Felicito a las autoras de este análisis por darnos luz en un futuro cercano de hacia dónde canalizar los esfuerzos en torno a las políticas públicas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Alicia Mesa Briviesca, directora del Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos. Bueno, con esto estaríamos concluyendo, gracias por los comentarios, gracias por la presentación a las autoras y sin duda gracias por su participación. creo que no está de más reiterar que pues esta es una problemática que aqueja a todas, todos y todes, entonces reiterar la obligación es del Estado, como universidad hacemos este ejercicio, pero sin duda como sociedad pues tenemos la invitación a compartir esta información y a sensibilizar, a también desaprender estos asuntos culturales que nos atraviesan y también comprender la complejidad del tema. Entonces, muchísimas gracias a todas, a todos y a todes, con esto cerramos y gracias a las autoras por supuesto. Les voy a compartir sus reconocimientos porque siempre les damos sus reconocimientos. Lo mismo es para las tres compañeras por su valiosa participación como presentadora del informe sobre la situación de la trata de personas en Puebla 2015-2022 realizada en el marco del Día Internacional de la Mujer que se lleva a cabo hoy 20 de marzo del 2024, Ana Gamboa, Rosario Arrambide y Shanique David-George. Se las voy a dar aquí. Y por supuesto por su valiosa participación como comentarista en la misma presentación a la doctora Alicia Mesa-Bribiesca. Gracias. 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 Gracias.